Con Sole González vamos a posicionar nuestra cinta de esta manera Aquí vamos a doblarlo y vamos a llevar la puntita para atrás Y sujetarlo, esta también vamos a doblar y llevarlo para atrás Vamos a voltear, adecuarlo y sujetar con un alfiler Repetiremos el mismo proceso con los cuatro tonos Luego vamos a separar dos para cada lado Y vamos a darle a cada uno, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis puntadas Uniendo así primeramente dos, dándole a cada uno seis puntadas Y luego vamos a unir cosiendo ambas Vamos a unir ahora cosiendo aquí Y luego vamos a empezar a finalizarlo en una hebilla de 5.5 centímetros y una cinta de 1 centímetro Vamos a darle dos vueltitas, ingresar este aquí adentro Aplicarle el aplique y este es el resultado Si llegaste hasta aquí déjame en los comentarios desde donde acompañas la página Para un saludo especial en el próximo video Y en el día de hoy va para Imelda Flores de México Un abrazo, Dios te bendiga